Heeey Heeey Ey la peña que tal estáis Aquí estamos en Gary's Mod Con Exo, con Sara y con Gona Hola como estáis Quieres un troquito Sara por que me golpeas ya El odio ha acumulado Mira escuchais a Gona tío Que esta aquí en Gona Osea la gente dice oye donde esta Gona Osea es enfadado no Gona esta jugando a un juego que se llama PlayerUnknown que es un juegazo No el Ollas 2 Es que en Youtube nadie es jugando a la Ollas Entonces lo juega con A Pero no lo graba sabes Claro claro Y claro no es que esta enfadado sino que esta jugando su bola Claro tío que os den por ahí Yo no lo tengo así que no puedo jugar Es que soy muy mal pensado Yo también contigo No puedo jugar Ah que haces parguera La Sara La Sara La Sara Me ha golpeado Me ha disparado Me ha golpeado Mira 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 Coge 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 Oye ahora que lo pienso es verdad tío Yo subia Outlast Me pase el juego del Outlast En el canal Y porque no te pasas el 2 tío Súbelo Pero tío si hay un poco de Outlast en Youtube Pero da igual tío Yo lo quiero ver con tus reacciones Venga va que la gente lo deje en los comentarios Sube Outlast Te vas a arrepentir de eso Si porque Porque te lo van a dejar No yo creo que no No me lo he comprado Ni nada Ni he visto nada Porque me gustaría jugarlo Pero por otro lado no Porque me da miedo Nooo Tío Tío es que Eso que ha sido tu reaccion Outlast Ehh Morsha Deja de ser tan traidor Mira escuchas los disparos Sara Si Es la Morshalf No no he sido yo ese disparo precisamente Es la Morshalf te lo digo Hostia no ves este He roto la ventana Ehh ha matado hijo Porque Pero es que la puta muestra Que os estais matando entre vosotros Claro si Pero eres la cosa mas cerda Vete a jugar a un known este tío Ehh Vas a ganar Vete a jugar a otra rolla con montapuercos En el mazo Es eso montapuercos ahí Montos montapuercos ahí Pero whataf the hate Gráficos tío OOO Ya esta el tonto el pueblo tío Yo no has ido No te has girado Has gritado pero no has sido tu Claro es verdad ha sido jormoma es jormoma quieto ostia verdad que se podian comprar cohetes como hace eones que no jugamos es verdad tio donde se compra el cohetes a lo mejor es el tonto esta asosidao un poco pero que gol me estoy dando con la cohetes yo todavia me pregunto porque me ha matado el tonto vamos a coger el rifle jajajajjaj me parto solo me rio por no llorar pero don't cry man osea el juego este se juega asi no agachado de andale a la furgoneta eh vamos a jugar ati con lo peles no v derramt ah que? ooooh damn me has hecho algo que no tienes ni idea ni como lo has hecho ni porque ni nada osea 10 de 10 me encanta pero te lo ha hecho ¿Cómo se llama esto que hace que te de vueltas, tío? Una noria Una noria en el parque Una lavadora Un tío bíbor en el parque De metal oxidado Muy sano A ver si lo puedo mover Para la salud de los niños, perfecto Que esté oxidado ¿Qué haces? Ya me está pegando Pero deja de matar Es que no estoy viendo nada, un momento Me están pegando, el amor sigue el gona ¡Eh! ¡Qué guapo! ¿Sabes que Sara me haya pegado un tiro ahí by the face? Igual deberías matarla, eh No sé, Lu Así como Es que, es que, es que De verdad, eh Pero has aparecido Y tú también, tampoco estabas Me gire y no había nadie Es que era madera Entonces se ha repetizado ¡Qué guapo, no! No había nadie, tío Me estaba pegando un tablo Me estaba pegando un tablo Oye La primera vez en la historia Que los cuatro tenemos Aparte de eso Mil de karma cada uno Esto no puede ser, tío Esto hay que arreglarlo Cabo en tu vida, tío Me he pegado dos palancazos A ver, a ver, a ver A bajar mi carmita Sara ha sido antes traidor Así que no creo que sea Me encanta el free to play Tú que se lia ¡Ostia! Están haciendo granadas Tú, dejanos salir de aquí A ver, a ver, a ver Con las copetas de cerca nos mola, eh Vamos a ver ¿Me quieres dejar de matar a mí todo el puto rato? Estoy bajando el karma Sí Venga, venga Tiros de gratis Tiros de gratis A lo mejor es ella Tío Está más rota la pistola Que todas las armas del juego Pero por Dios Estoy bajando el karma Oye, estaría bien bajar el karma Está bien, está bien Pero fíjate lo que ha pasado Que ya no tengo el karma Vale, voy a coger ¡Eh! Madre mía, loco Tío Aquí ya están bajando karma sin más, eh Pero tío Es que Yo lo he sido, eh No lo he sido yo Perdón, perdón, perdón Pues tío, more self, tío I'm sorry, man Luego pregunta ¡Eh! ¿Qué haces, Farguera? No sé Te ha cagado una persona Pero ¿Qué está malado aquí? Te ha matado ya, Lu No, no Pero es que me va a matar Cágaatelo, Sara No, Sara solo con la deagle Todo el rato Me cago en todo Hombre, a ver Es que Sara tiene 800 de karma De karma Aquí está, fanboy Que no te voy a firmar Que me dejes ¡Hostia, que me va a matar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Que no juegue con la deagle What the fuck A ver, vamos a calmar la fiesta, eh La deagle mata de un tiro en la cabeza Igual que el rifle La deagle Uno, un battlegrounds Tira, otra deagle Trae pa' acá ¡Eso es! Tío, digo, deagle y escopeta Vaya, cosas que no están rotas Tío, y no me pongo un montapuercos Porque no hay ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quién ha sido el disparo ese que le he visto a Sara? No sé, pero es tío a mitad de vida ¿A mitad de vida? No verás Ha sido la morsa desde la ventana No he sido yo No, que va por eso está rota la ventana A ver, está rota la ventana porque he tirado una granada Alucino pidiendo Tiene que ser la magia de la deagle De la edición La magia de la edición Gracias, Sara ¿Qué? Me está matando a Sara Estoy escuchando a Sara pegar tiros por aquí Porque fue el gol al que me metió el tiro Sí, sí, he sido yo ¡Uy! ¡Ah! ¡Muestra Sara! Oye, polo Lo estoy sintiendo, tío Muy bien Claro, tuvo un palpito Un palpito Palpito es mío, tío Palpito es mío ¿Veis palpito, men? A ver Voy a hacer una cosa Voy a recoger esto porque ya aquí no es peligroso meterse ¿Qué es esto? Es de la alcantarilla Pues no sé mi halo ¡Eh! ¡Eh! Pero, pero, Gona, Gona, te veo, tío Metido en... Empotrado, tío, ahí ¿Cómo que lo has dado? ¡Toma, tu, me, men! Bájate el carmita, ahí, rico Un poquito, tío La verdad que tengo ganas de que se me bajen el karma ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Ah, pero se ha muerto el Gona! ¡Huster! ¡Qué raro! ¡Lo ha muerto! ¡Lo ha matado el Lu! ¡Ah, vale! Si yo nunca muero ¡Oye, Lu! Mira aquí ¡Gírate! A ver... ¡Hijo de! ¡Qué asco! ¡No me he podido girar! Es que se me estaba disparando Entonces he tenido que esperar ¡Claro, claro! ¡LAMENTABLE! ¡Carma es tan daño, Lu! ¿Se suena? ¡Joder! ¡Es que no sé quién me bajó vida antes! ¡Fuckins! ¡Eh! ¡Pues tengo a 893 de karma! ¡Soy el que me ha quedado ahora mismo! ¡Buen karma, eh! ¡Vaya! ¡No tendré yo mil! ¡Thank you! ¡No tienes mil! ¡El único que tiene mil soy yo! ¡O sea! ¡Dale with it! ¡Parece mentira que tú tengas mil! ¡¿Qué haces?! ¡What's happened here?! ¡Este es... ¡Wow! ¡Chaval! ¡Ha entrado en la habitación! ¡Y me ha matado directamente! ¡Fin! ¡Vamos a ponernos un poquito de cosas! ¡Fin! ¡En el middle! ¡Hostia! ¡El Gona está un poco tocado! ¡Hay un poco de muerte en tu personaje! ¡No veo a nadie! ¡Es que no veo a nadie, tío! ¡No sé dónde estáis! ¡Pero gracias por preocuparte! ¡Hostia, Sara, chaval! ¡Huele el Gona y el... ¡Que huele! ¡Huele a hongos! ¡Tupado, tutupado, tutupado! ¡Algo ha pasado, tío! ¡No sé qué! ¡Huele a hongos por ahí! ¡Bueno, pero es que yo me estoy moviendo, eh! ¡Si lo dices por ti! ¡No, si no lo digo por ti! ¡No te callas dos meses! ¡No, mierda! ¡Pasa chasas con el suelo, Sara! ¡Ah! ¡Ya entiendo, ya entiendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué dispara! ¡No lo veo! ¡No la veas, Sara! ¡No! ¡Normal! ¡Normal que no la veas! ¡Tío! ¡I want to die the Agle! ¡A ver! ¡Saca! ¡Saca el comete, Lucensio! ¡No sé! ¡Ya lo he gastado! ¡Ah, vaya, por Dios! ¡Pues saca! ¡Saca otro! ¡Lo de juego! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ah, yeah! ¡What a fucking nice idea, men! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Vamos a gastar esto! ¡What the fuck! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! Es que no ves nada cuando te quemas Además, siendo un árbol es más fácil que te quemes, cara ¡Claro, tío! ¡Es verdad, tío! ¡Qué buenas las físicas, eh! Están súper bien hechas Sí, es como... ¡Físics! ¡Pokémon! Es como el Puffs Unas físicas amaisis ¿El Puffs? El Puffs Player Noob vs Battlegrounds Mira, ¿ves? Tienes combustión Es casi imposible Te está vacilando, eh Te está vacilando muy fuerte ¿Dónde vas, Lucencio? No la veo, tío Normal, se está mimetizando Me voy a quedar aquí dos días Sin bollas Muy bien, Lucencio Que bien lo haces Agüesame ¡Amaísim! ¡Gracias! ¡Me muero! Se ha girado ahí todo tranquilo ¿Sabes sin hablar? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Cómo te has quedado? ¡Me he quedado 100 de vida! ¡N***! ¡Te da en la cara! ¡Te lo juro, tío! ¡Te lo juro! ¡Te he quedado en la cara! ¡Y te ha salido sangre! ¡One hundred! No lo entiendo, tío Perdiendo amigos, eh Pues tienes la regla en la cara, tío ¡Cuida! ¡Joder, tío! Pues si no te he dado ni de coña ¡Qué me mata a quién! ¡Hombre! ¡Pues estoy a 56 de vida! Que yo no te he dao Sara mira donde esta tu sangre Mira detrás de ti Ah no esta aqui abajo en el camion Que no 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 soy inocente te lo juro eh Has sido tu cabron que llevas un cabron No 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 acabo de cogerlo Pero si lo has dado a ella crack yo no le he dado Pero yo que no que no le he dado en el culo Pero soy inocente I N O C E N T E Flaca verde Flaca verde? Que si no me disparen Que no dispara a nadie te lo juro Cuidao cuidao Es el gonalf El luso pegando le tiros la han matado morsa No me has matado tu Yo no La ha matado Sara Yo no he sido el tonto Yo creo que es el lu que esta al fondo La proxima vez Ni te doy tiros de aviso Te pego en la cabeza El tiro de aviso eso es un delito Para eso me matas o no me matas Vale vale pues te voy a matar El gonalf Osea a 5 de vida Pero que me estas contando Pero no se si eres el traidor Que no soy el traidor Que no soy el traidor tio Os estan haciendo el lio Os estan haciendo el lio Te digo yo El gonalf El gonalf El gonalf Te mato por si las moscas Pues si no las dao Pues entonces soy muy malo Pero no Es que ese skipper tiene menos Nooooo La botata de blader ahí de fondo Mira como se mueve Oh my god Player o no en gonaground Camper versus player El gonalf Esta es la mia tio Se ha metido en un baño Y se han cerrado Quedamos dos tio Eso es Que buena tio Me voy a bajar por la El que dejo Es que hay다고 Queda por jugar con los conos Ah, vale, после conocada No me asustes Me voy contigo aquí Estos bien Exos que guapo esto no? ostia que chulo por donde sale esto tio? uuuh que no me dispares pero hijo de que me han lanzado como salimos de aqui? donde estais? fuera del mapa por aqui se puede oh yeah tio me esta bregando tiros chara pero gana deletrea inocente al revés gilipollas no es la traidora que bien lo has hecho madre mia has visto deletrea subnormal del derecho inocente que es ella? que es ella? no te has disparado sola no no que ha sido el gana el que te ha dado a ti no 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 a mi no me di cuenta echar a echar a echar a tengo un palpito uy bo vale gracias morsa tio pero igual es sara de verdad si si deletrea un tonto el nao al revés a ver si tienes inocente en la pantalla ooooh y yo desde cuando tengo que hacerte caso a ti? desde siempre te he pillado sara y lo sabes pero has pillado pero la he pillado apaga la interna tio perdon perdon que voy haciendo spam si estas gastando luz pero en serio luego soy yo el fungus me paro un segundo y yo soy gona pero es que si no lo vais a matar en la vida cada uno en una madriguera pero que madriguera si estoy saliendo yo tambien mira como salgo de noche esta dentro de what the fuck que el truqui tio el de lo de inocente al revés eso esta super guapo eh esta clarisimo venga gona di inocente al revés no eso no es decir inocente al revés no 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 es decirlo venga metale un tiro al gona el que no tenga inocente venga sara me ha matado a uno ahora si y despues gloria ahora sara di inocente al revés pero tio es que estaba yo procesando lo que ha pasado porque me me has metido un tiro y me has matado a lo mejor fui yo ha desaparecido al instante tío ha desaparecido al instante tío y y y